Instrucciones para deshebrar un cuerpo de lana Utiliza las manos, solo las manos, todas las manos Pon las manos sobre el comal, todas las manos Deja que salga el sol entre los dedos Que salga el sol como sale la miga del pan De los pechos de una madre Ladra, no eres un lobo Los lobos gritan, no lloran, no ladran Los lobos saltan, caminan de puntillas Tienen sus propias canciones, sus propias oraciones Los lobos no dejan que sus hijos ladren Pueden llorar, son pequeños, son ovillos Son el hueco caliente que nos salva de la nieve No eres un lobo No necesitas paraguas para ladrar, llorar, remar Partir la tierra con los dientes Salir o llegar Sálvate, no mires No mires atrás, salva lo que tienes La luz que resbala por la cuesta del nogal Tienes una raíz Que sangra, pero no importa ahora Solo tienes que esperar que suba la marea Para que vuelva todo a su lugar Los muebles, las puertas y las ventanas Los puestos de fruta La curva de la playa No te vayas No dejes que me quede No estamos, no es temprano Las formas del fuego se abrazan a las paredes Ahora solo somos un par de sombras Jugando con el fuego Un par de caballos Que pasa la tarde Compartiendo una piedra de sal ¡Gracias! 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 Que bonita se viste Madrid por la noche Llenándose de luces que salen de ti Como si de volar se tratase Y no nos quisiéramos quedar quietos En plena plaza de España ¡Qué bonita se viste Madrid por la noche Cuando salen a pasear los gatos callejeros Buscando su próxima pareja Entre los albustos del templo de Deboz! ¡Qué bonita se viste Madrid por la noche Sin saber si las calles son pardas O blancas o negras Sin saber qué coño hacer A las dos de la noche De un martes inseguro de vida! ¡Qué bonita se viste Madrid por la noche Cuando los coches corren rápidos Por la carretera buscando un lugar Donde aparcar y poder gritar de emoción! ¡Qué bonita se viste Madrid por la noche! Cuando tú decides pisarla Y tratándola de la mejor manera La llamas guarra y amor Y puta y joder, ¿cómo estás? ¡Qué bonita se ve Madrid por la noche! Cuando sus aceras son azotadas Hasta doler Pero ella pide más Y no dejas de pegarla Hasta que te dice ya Te da un beso y se despide ¡Qué bonita se ve Madrid por la noche! Cuando te pide que la dejes entrar en tu casa Y se cuela en tu cuarto Como un rayo de luz Y te dice ¡Fóllame! Y tú lo haces Y ahora se ve más bonita aún Porque no estás sola ¡Qué bonita se ve Madrid por la noche! Cuando tú estás a su lado Y la pegas Y la arañas Y la riñas Y la besas Y la cuidas Porque joder ¡Qué bonita se ve Madrid por la noche! Siempre que eres tú El que la acompaña Y la hace más Madrid Tercer episodio De Los Gigantes de Potsdam Por Carlos de la Cruz En situaciones insólitas Este chico se nos cuela por ahí Por rincones Por cuevas Y bueno, cada vez Nos va a sorprender En un sitio diferente Y va a ir avanzando Esos episodios Programa a programa De Sudo de Rimas Y esperamos que le sigáis Y que nos sigáis Y a ver cómo acaba la cosa Yo no sé dónde va a acabar Así que nada ¿Qué tal y Zara? ¿Qué te ha parecido Nuestro tercer capítulo De Los Gigantes de Potsdam? Pues bien Está la cosa interesante A ver qué pasa después Sí Qué intriga Se nos ha colado por ahí Por el plato Ahora a ver si la encontramos Esa es otra Y bueno También podíais Ver recitar a Miriam Martins En Atalaya CSOJ Y bueno Ahí ha dejado Su potente poesía Y seguramente Que nos acompañará También algún día La enviamos Un saludo desde aquí A Miriam Y la emplazamos a venir Como a ti Zara Pues nada Gracias Encantada de estar aquí Con vosotros Julín La verdad es que Hacía mucho tiempo Que no nos veíamos Y bueno Casualidades de casualidades Pues Aquí has venido Y la verdad es que Estamos encantados Pues muchas gracias Me alegro que hayamos Retomado el contacto Porque tú y yo Nos conocíamos hace tiempo Pero fíjate Al final Pasa los años Pasa la vida Y ha sido un bonito reencuentro Pues sí En la tertulia La Manuela En una tertulia Como no voy a ser menos Una tertulia poética Y bueno Pues la poesía Pues ha vuelto a cruzar Nuestros caminos En este caso Para que Para que nos pongas Al día un poco De tus novedades Porque yo me quedé En un poemario Que tenías De Nueva York Enfocado a Nueva York Y bueno Es que en aquel momento Yo creo que estaba Iniciando la fase Del fuego hacia la luz El primer poemario Que publiqué Se llama Avenidas del tiempo Que es este que he traído aquí Y el segundo Es el fuego hacia la luz Que es este que publiqué Con Sial Y en este incluí Ese poema Que tú dices A Nueva York Que se llama Manhattan Blues Y luego muchos otros poemas Pues de estilos Diferentes Y luego ya he seguido Escribiendo libros Pero más de Narrativa Ensayo Libro de relatos O sea un poco de todo O sea que no te acotas No, no Yo le Sí Toco un poco Todos los palos Porque la verdad Es que me gusta todo También escribo Guión de cine Y bueno Como doy clases De escritura creativa Pues tengo la suerte De poder Sumergirme Digamos En diferentes océanos Y me gusta mucho Ir variando Es muy bonito Con Benu ¿No? También haces algo De poesía creativa Sí Que me acuerdo Que te viniste una vez A una ruta que hicimos Y sí Estuve un tiempo Haciendo con él El taller Era un taller Que había diseñado yo De poesía terapéutica Y nada Duró durante un tiempo Y luego ya Cada uno emprendimos Nuestra aventura Digamos Por nuestro lado Y yo seguí Con la escritura creativa Ahora estoy en Fuente de Taja Estoy también Dando talleres Por mi cuenta Y Fuente de Taja Explícalo Porque hay mucha gente Que se engancha a Fuente de Taja Entonces Explícanos un poco Tú que estás ahí Pues explica un poco A la gente Que hacéis ahí En Fuente de Taja Y para qué sirven Estos talleres Desde poesía creativa Y en fin Sí, bueno Hay todo tipo de talleres Hay desde novela negra Hasta poesía Pasando por guión Bueno Hay un poco Todos los géneros Yo doy varios talleres Fundamentalmente Doy el de escritura creativa Luego hay otro Que se llama El deseo de escribir Y otro que se llama El amor por las palabras Que el Bueno El de escritura creativa Es el que tiene El formato más habitual Y los otros Son un poco Adaptados a gente Que se está iniciando En el mundo de la escritura Pues nada Hay que aprender el oficio Y para eso están los talleres Aunque suene así un poquillo Pero ahí se pasa muy bien Con lo cual Os animamos a También pues A cultivar Vuestra forma de escribir Aparte de vuestro talento Pues me imagino Que hay que trabajar Un poco también El estilo Y bueno Conocer Conocer Otros estilos diferentes Que básicamente En un taller Pues Te enseñan A conocer muchos Escritores diferentes Con diferentes estilos Que tú puedas ir absorbiendo Lo que Sí, exacto Yo también animo a la gente A leer a diferentes tipos De escritores Pues desde Marsea A Schalinger Sobre todo Cortázar Que para mí es Mi Vamos Mi favorito Y mi tesis Doctora Alexia Sobre Cortázar Y todo Y bueno Pues es un escritor Que yo creo que aporta Muchas cosas Y es mágico Y aparte que bueno Que en un taller Pues siempre En compañía de otros poetas Pues siempre Surge Surge No sé Cierto ambiente Bohemio No sé cómo decirlo Y eso viene muy bien Para desarrollar Tu propio estilo Al fin y al cabo Sí, sí Puedes aprender mucho Y te aporta mucho Tú aportas a los demás Y es una cosa muy bonita Y la verdad que bueno Que podrías contarme muchas cosas Pero vamos a contar un poquillo Porque siempre Aquí siempre andamos Fijados de tiempo Simplemente un par de pinceladas Que nos digas también Recorridos que has hecho En radio Programas de radio En los que has estado Que también tratan el tema De la poesía Pues bueno Para enterrarnos un poquillo Sí, bueno Yo tuve la suerte Que bueno Me invitaron a estar En Cadena Ser Que en el programa Hoy por hoy Antes dedicaban Un espacio pequeñito A la poesía Y estuve allí La verdad que fue Una experiencia muy agradable También estuve En Radio Nacional de España En un programa Que se llamaba Idiomas sin fronteras Y bueno La radio la verdad Es que tiene algo mágico Porque estás allí En un sitio Que en realidad es muy íntimo Estás como si estuvieras en casa Y sin embargo Te está oyendo Tanta gente Pero tú te sientes muy a gusto Porque tú estás allí Con tus cascos puestos Metida en una sala Y tienes la intimidad necesaria Para recitar poesía Pero luego Es maravilloso Saber que la estás compartiendo Con tanta gente Pues nada Aquí jugamos de otra manera Aquí toca jugar con las cámaras Así que te dejamos frente a ellas Y nada Muy bien pues Si está a gusto Si le tienes por ahí Pues sí Ah sí Vale Bueno pues os voy a recitar Unos poemas Recordad los días de luz Recordad los días de luz Mientras el mar conserve su latido Y las aves vuelen contra la brisa Hacia el origen de las mareas Cuando el cosmos Deje de filtrarse Por el agujero del sueño El bramido de la nada Ensordecerá la tierra Pintad los nuevos alfabetos centenarios En el rigor de la pausa De un zumbido de abeja Escribís en la fusión Al suceso esponja Regresad la belleza desnuda De aquellos días Dibujad la imagen Que nadie verá La pasión La región infinita De donde brotan La verdad y el dolor Que buscamos sin tregua Ya no queda ese amor Al final de las avenidas No olvidéis No dejéis a la polilla entrar Recordad los días de luz Cuando el soñador inventaba el tejido Porque la fibra seca del hormigón No tiene porosidad Ahora para terminar con este libro Y porque tenemos poquito tiempo Voy a leer un poema muy cortito Que se llama El poeta y el tiempo Una esfinge Sobre el milagro nocturno De la tierra azul Baja sus párpados De infinito y arena Se suceden los instantes Las liras Despacio el tiempo Cierra el libro De la luz y la belleza Algún deseo lejano De medianoche Volando hacia la inmensidad Del fuego Se derrama en versos El poeta y el tiempo Como en una persecución errática Mueren de suicidio Por exceso de amor a la vida Y ahora ya para poner el punto final Voy a recitar un pequeño Pues homenaje al Quijote Ahora en estos días Que estamos hablando tanto De este tema de Cervantes Y de esta obra Universal El mundo te hizo parecer un loco estupendo Quijote Tú lo sabías En esa cabeza otoñal De molinos gastados Y libros antiguos De sueños y ausencias Tus ojos veían más allá del tiempo Allí donde los relojes se deshacen Hasta tocar el infinito del absurdo Allí donde mueren entumecidas Las raíces de una historia degenerada Buscaste el sentido Buscaste un sentido Querías encontrar la belleza y plasmarla Fijarla en un molde y mantenerla Qué incorrección pensabas Creer que no era posible Y lo intuías El tiempo dibujaría al loco estupendo En tu mirada infinita Creías saberlo Como una voz mínima Susurrando desde la verdad del ser Es el mundo el que va al revés Don Alonso Quijano No es usted Muchas gracias Traficar Con el tiempo ¿Qué te dice? El color de la noche Ahora 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 En su tinta Estamos en la bafía Y en la distancia Estamos en la bafía Y estamos llegando al puesto O al barrio Hoy sí que llegamos Aquí Hoy sí que llegamos Eso no para Mucho amor Yo sí que nos asistí pronto Tú sabes que es complicada Esta mierda, Sergio De levantarme en algún evento Para arriba Lo muestran más A lo que es un principio Parece complicado Un teatro lleno A lo que es un principio De gente que está de hecho Escucha a la peña La clave del trabajo y darle voz eléctrica a todos los proyectos que tienen miramiento autónomo, a que hay que decir. Exactamente, nos gusta eso, gente que hace porque le sale de dentro, no le queda otra. Hay que comunicar, y eso va a la vida, de decir, aquí estoy yo, tengo cosas que decir. ¿Qué vienen desde donde venís? Desde Antígola. ¿Desde? Antígola. ¡Ontígola! Un pueblo de Toledo, ok. Vemos promesas de las chicas Repion. Repion me puede escenar con antes. Entonces, pues ya tenemos un pequeño camino a recorrido. Sacamos un disco que se llama La lágrima de la naranja, y ahora está a punto de salir el segundo, que se llama Bola dueles, y que estará supongo que en la primera mitad de este año, o sea que dentro de poco. No sé. Sí, nos mola atraer como gente joven también ahí a que se enfrenten a un público, sobre todo atento, ¿no? Porque aquí ya... Bueno, Sergio, tú has estado en Poesía Barbarí, y sabes que la gente está como súper atenta, a ver qué tienes que decir, qué tienes que contar. Y eso, pues nos gusta tener también gente joven y luego también gente consagrada como tú, y sinvergüentas, poetas sinvergüentas como tú también. Queremos tocar mucho. Sí, el plan es tocar un montón. Acabamos de llegar y... ¿A ti qué te pareció cuando estuviste? ¿Te mola o qué? A mí me encantó. La generación esta llegada de aquí, yo nunca había visto tanta gente... Había conexión y estaba ahí preparada cuando llegué. O sea... Es la movida. Yo así lo siento y así lo siento también, ¿no? Que hay como una comunicación bidireccional real entre el poeta y el público, muchas veces también protagonista, porque también tiene peso como la figura de Microlibre. Escuchamos a Sara y a Miki, uno detrás de otro van a salir aquí al Microlibre. ¿Qué es lo siguiente? Pues mira, lo siguiente viene una cosa muy guay. O sea... Damos un pequeño salto para con Poesío Barbarie. No te puedo adelantar mucho, aunque quizá cuando publiques esto ya se sepa, pero te adelanto que está relacionado con el cartel de hoy, con la foto que hemos usado para el cartel de la edición número 22 de Poesío Barbarie. Y ese es un salto que yo creo que va a estar... Como eran unos pájaros en un entendido. Eran como unos pájaros en una antena. Entonces... Por ahí va la cosa. Pero bueno, no puedo adelantar tampoco porque ya sabes, hasta que no se firman las movidas pues no conviene. Pero vamos, está parante. Así que sí que hay futuro. Bueno, hay futuro para Poesío Barbarie, pero bueno, futuro para la cultura y para los textos, para la poesía, eso es inevitable. El show de Rimas cada vez lo veo a la gente. Estoy bastante seguimiento. Cada vez funciona mejor también. Vemos que Deslanda también está creciendo. Último día de curro, miércoles, tarde de noche y la cuarta. Nada. Pues... ¿Si tienes algo más que añadir para la gente de TeleK? Pues nada, un saludo para TeleK, Carlos. Buen trabajo. Has tenido un buen fichaje y... Y nada, seguimos adelante. Poesía o Barbarie. Vaya marcha, vaya caña que nos ha metido ahí Sergio Escribano con su sección en su tinta. se coló en Poesía Barbaria, de la mano de Mente en Guerra, que le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, Mente en Guerra dándole ritmo a la poesía y poniendo lavapiés patas arriba. Le podéis ver, no tiene una periodicidad exacta, pero más o menos va funcionando como cuando él tiene el cartel, lo lanza. Y bueno, ahí le podéis ver en el teatro del barrio, esa maravillosa plataforma para alguien que esté empezando o para alguien que esté consagrado ya. Hay micro libre, hay diversión, diversión poética. Os animamos a visitar Poesía Barbaria. Y bueno, ahora que hablaba del ritmo que le mete Mente en Guerra a la poesía, oye, pues yo creo que tú has venido aquí también para meterle un poco de ritmillo musical. Sí, esa es la idea. Bueno, él es Daniel Raval, David O. Y bueno, la verdad que tiene ahí una especie de conflicto mental entre cantar en castellano o cantar en inglés. ¿Y qué te ha salido a ti? La canción ha salido en inglés. Yo soy bilingüe, entonces las canciones salen en inglés. La escritura en español. Pero así es. Yo siento la verdad que no entiende el inglés, pero espero que os guste la canción. Bueno, yo la verdad que soy un gran fan de la música inglesa. Sinceramente creo que los ingleses tienen una cultura musical brutal. Y bueno, a ver si nos ponemos nosotros un poco a la altura de su nivel de cultura musical y también de su nivel de cultura poética, que a lo mejor, incluso en poesía, a lo mejor tenemos nosotros un poquillo más. Sí, creo que sí. Quiero pensar eso. También musical tenemos. Y bueno, para verte impregnado de ese ambiente musical, ¿has vivido allí? No, yo no vivo allí. ¿Cómo ha sido el tema? Yo no sé, siempre he escuchado bandas inglesas, americanas, desde el punk hasta el glam. David Bowie, ahora que murió. Claro, todo el mundo habla de David Bowie, pero sí que fue una gran influencia para mí desde los 12 años. John Lennon. Y después grupos como Iggy Pop y And the Stooges y otros. No sé, siempre he escuchado siempre. Bueno, brutal Iggy Pop, And the Stooges. Sí, es de mis grupos favoritos. Joder, vaya piezas. Yo te he notado influencias también de Ian Curtis. Sí, sí. De Joy Division. De Joy Division, sí. Sí, me encanta. ¿Y entonces te va más la parte rock o te tira más la parte pop? La parte rock. La parte rock. La parte rock, pero no por nada, ni siquiera ya el estilo sí también, pero sobre todo es lo que me sale cuando compongo. Yo siempre compongo lo que sale. Quiero decir, si de repente me sale una música que parezca clásica, también lo tocaría en directo. O si me sale una melodía pop, también. Pues nada, y luego, Las brillantes luces de la ciudad, ¿esto a qué nos suena? ¿O qué es esto de Las brillantes luces de la ciudad? Bueno, Las brillantes luces de la ciudad es mi primera novela. Salió a principios de febrero. Ahora estará empezando a estar en tiendas, en la Casa del Libro, en la Znac, en cualquier librería. Yo creo que la podéis pedir. Es una novela de género autobiográfico, trata sobre mí, conciertos, amigos, amigas... Sí, un poco ahí tus aventuras. Sí, mis aventuras, justo. Pues nada, me parece perfecto que te lo vayas currando en lo que te apetezca hacer. Y nada, aquí nos va a dejar una pequeña muestra de su arte, en este caso en su vertiente musical. Y bueno, otro día si te quieres venir con la novela, o que me has dicho que tiene algo de poesía por ahí... Sí, tiene poesía todo el rato. Lo podemos lanzar un poquillo. Pues nada, Daniel. Vale, vale, vale. Pues como ha dicho, soy Daniel Raval Davidoff, del grupo Wild Rain, y esto se llama Ballad of the Soldier. Espera, disculpa. Cosas del directo. Venga, tal vez. 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, life passes above our heads like storm Yes, life, oh no I kept walking through the night when it was over Not being able to feel Living in a sunken dream Boy, you were so distant Don't let it go When either day was shiny A silver bullet came through the sky It came through the sky Boy, please let me know When will you come back? I can't go on Oh, life passes above our heads like storm Yes, life passes above our heads like storm Oh, life passes above our heads like storm Yes, life, oh no Living, crying, feeling life Down the hill of forgotten Loving, crying through the night Boy, when will you come back? I'll go back to the front line Where I long to be Where I belong So long ago Oh, life, oh no Oh, life, oh no Don't forget your promise Don't forget your promise Of eternal despite the craft Oh, life passes above our heads like storm Yes, life passes above our heads like storm Oh, life passes above our heads like storm Oh, life, oh no No deberíamos permitir que lo único que nos pase sea el tiempo Y en cada mañana despertar la almohada, la puerta cerrada, todo en orden Soy Cisco Muñoz y veo TeleK, la tele con más versos que ver Honcho a todos Del 5 97 Aging Son 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 Gracias. 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 Versos desde el futuro. Somos el viento, las estrellas, la hierba o los gusanos que permanecerán después de nuestra muerte. Somos las druidesas, sabias que desearon ser más sabias, encontrar el significado de la vida y de la muerte. Siempre luchando por la justicia, nunca nos detuvimos ante las adversidades. Los viernes comíamos en el Museo del Jamón, de Goya, labios morados y cigarrillos, risas y lamentos. Nos asemejábamos a los personajes de las novelas, y no a los jóvenes que compraban su felicidad. Eras capaz de caricaturizar la mediocridad, de administrar tu tiempo para los que lo merecieran. Sinceridad y devoción a nuestros amantes. Esperábamos recibir la misma entrega algún día. Cuando la inútil capa de nuestras almas cese de existir, nuestros esfuerzos por la igualdad y libertad de mujeres y hombres renacerán en las almas de las personas que no teman a los cambios. Gracias. ¿Cómo, Maya? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te has lanzado ahí a la cámara? Sorpresas. Guardamos siempre sorpresas. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos, por haberme invitado a venir. Un placer. Un placer. Y es que la verdad que me gusta que repitáis, oye, nos encariñamos con la gente que viene aquí, pues nos encariñamos. Así que nada, viniste un día a presentar tu libro, y bueno, ya has venido, pues, no sé, porque te apetecía, ¿no? Sí. Sí. He venido otra vez. Nos encanta. Ah, has venido con tu libro. Con el mismo libro, otra vez. Danza Submarina o Huerga y Fierro. Sí, Danza Submarina, editorial Huerga y Fierro. Soy Maya Zalbidea y, bueno, quería recitar más poemas. Pues hoy vamos un poquillo ahí de tiempo, un poquillo. Solo voy a recitar un poema más. Hemos tenido contratiempos. Muy cortito. Contratiempos fatales, pero fíjate, al final aquí tenemos nuestro precioso azarismo de Bolo García. Seguiré como al paté de las finas hierbas. Me encanta Bolo, es muy divertido. Y ha sido un... Parece fácil, lo veis ahí muy bonito, pero... Sí. Pero nos ha costado sudor y lágrimas y por eso vamos un poquillo ajustados de tiempo. Me ha encantado. Yo quiero recitar un poema de amor. Pero, Maya, la verdad es que aquí somos siempre súper fan del amor. Hemos puesto vídeos de Becker y todo. Y, bueno, me hace ilusión que viniste, no sé si en el programa 2 o 3. En el 2, creo que fue. En el 2, creo que fue. En el 2. Y ahora estamos en el 13. Me encanta. Que sigamos sumando. Cuánta producción, qué maravilla. Ya te digo, ya te digo. Y poética, producción poética. Está a gusto. Bueno, ¿te lo hago un poquillo o cómo vas de micro? Está bien cómo está. Pues venga. Gracias. Muy bien. Estupendo. Voy a recitar un último poema que también está en mi libro, Daza Submarina. Y este poema es de amor. Y se titula Ab imo pectore, que significa con todo mi corazón. Tu mano sobre mi pecho. Exhalo con fuerza y la siento. Alcanzo el éxtasis y me pregunto, ¿será este el amor verdadero? Quiero hacer que todos tus días sean alegres. Darte calor y amarte ciegamente. Que me oigas y me veas nítidamente, sinceramente. Abierto, desnudo, valiente. En plenitud con todo tu ser. Ómame sin cesar. Perdóname sin rencor. Hazme tuya, amor mío, mi amor. La rabia encalla en los corazones. Mientras los miserables señalan y el silencio ejecuta. Construimos muros humanos, grito a grito, latido a latido. Esta madrugada la dignidad crece y el colchón de una casa se apaga. Pero las madres ya no lloran. Ahora luchan junto a nosotras. Salimos de nuestras casas, en las calles, en los barrios. Diluida la esperanza solo queda odio. Y resurgiremos como el ave fénix. Deseo abrazos de mi gente y beber de la fuente del coraje. Mañana lucharemos. Pero mientras la libertad es secuestrada, Vallecas vive su noche más triste. Gracias. Y al fondo libertad. Buenas noches, Rafael Carvajal. Y esto es Cultura Poética, donde os traigo poemas de Estados Unidos. Y los presento. Hoy vamos a hablar de Gary Snyder. Gary Snyder era un ecologista en los años 50. Está relacionado con el renacimiento de San Francisco. Le relacionan con los beats, pero los beats escribían sobre la urbe, sobre temas urbanos. Y a Gary Snyder recitaba sobre la naturaleza. Dice que, cuando le preguntaron su política, dijo, mi posición política es ser un portavoz de la naturaleza salvaje. Practicaba el zen, el facen, y quería hablar del pensamiento paleolítico. Decía que las culturas no literarias tenían más que darnos que las culturas literarias. Voy a leer un poema suyo, primero en inglés y después una traducción al español que he hecho. Esto se llama, Ask for Poets. Y como soy muy mayor, me voy a poner las gafas. Ask for Poets. Ask for Poets. The earth poets, who write small poems, need help from no man. The earth poets, play out the shrifted gales, and sometimes low in the eddies, palm after palm, curling back on the same thrust. At 50 below, fuel oil won't flow, and propane stays in the tank. Fire poets burn at absolute zero, fossil love pump back up. The first water poet stayed down six years. He was covered with seaweed. The life in his palm left millions of tiny, different tracks crisscrossing through the mud. With the sun and moon in his belly, the space poet sleeps. No end to the sky, but his poems, like wild geese, fly off the edge. A mind poet stays in the house. The house is empty, and it has no walls. The poem is seen from all sides, everywhere, at once. For a traducción al español. Respecto a los poetas. Respecto a los poetas, los poetas de tierra que escriben poemas breves no necesitan la ayuda de ningún hombre. Los poetas del aire aguantan las más recias galernas, y a veces flotan inermes en los remolinos, poema tras poema, rebobinándose en su mismo ímpetu. A cincuenta bajo cero, la gasolina no fluye, y el propano permanece en el tanque. Poetas del fuego, arden en el cero absoluto, amor fósil taladrando desde lo profundo de nuevo. El primer poeta agua permaneció en la profundidad por seis años. Estaba cubierto de algas. La vida de su poema dejó tras de sí millones de diminutas huellas disparejas, zigzagueando a través del barro. Con el sol y la luna contenidas en su panza, el poeta del espacio duerme. Un cielo sin límites, pero sus poemas, igual que gansos salvajes, se despeñan desde el límite. Un poema de la mente permanece en casa. La casa está vacía y sin paredes. El poema se observa a la vez desde todos sus ángulos, en el universo entero, inmediatamente. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, ahora son tres minutos de música. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mejor de ser el protagonista de tus novelas es que no te matarán hasta el final Lo mejor de no ser es que puedes ser quien quieras, ser de aquí o de más allá Nadie no se al revés Ni vive en silencio que se comparte la cruel soledad de perros En los mares elegantes, en el amaremos ahora, el que está ahí que ha roto la sangre Es que ya las pasajeras que desnudan los instantes Solo trato de decirme que ya no hay principios ni fin Porque ni tú vives, ni yo vivo en ti Ni tú vives, ni yo vivo en ti Lo mejor de ser el protagonista de tus novelas es que no te matarán hasta el final Lo mejor de no ser es que puedes ser quien quieras, ser de aquí o de más allá ¡Gracias! Ni tú vives, ni yo vivo en ti Y no te matarán hasta el final Lo mejor de no ser es que puedes ser quien quieras, ser de aquí o de más allá ¡Gracias! Nadie y al revés Bueno, pues ahí teníamos a Alfonso Garbi en el versódromo lanzándose con una canción y bueno, tuvimos el placer de tenerlo aquí en vivo y en directo también en Show de Rimas y bueno, se lo agradecemos, le mandamos un saludo también y bueno, hoy tenemos aquí en Platón a una bestia parda absoluta, Miguelillo Mora ¿Qué tal? Bien, bien, guay, muy contento de estar aquí ¿Has venido con papeles o sin papeles? Porque tú siempre tienes ese enigma, ese siempre ¿Qué te pasa con los papeles? Que si los tiras, que si tal, que si los coges No, lo que pasa es que lo suyo es aprendérselo, solo que es interesante conseguir lo que a mí me gusta conseguir leyendo O sea, divertir leyendo no es tan fácil y me gusta también un poco Yo es que ahí quería llegar, esa era mi siguiente pregunta ¿A dónde quieres llegar con tu... no sé, lo que escribes? Con lo que escribes, no sé, pues O... no sé, que nos orientes un poco, porque estamos un poco desorientados No, no, llegar a ningún sitio, no sé, que cada uno quede que... O sea, ¿a dónde quiero llegar yo? No, ¿qué quieres transmitir? Ah, transmitir, lo que me sale de dentro De dentro Sin... sin censuras, digamos Sí O sea, que vas un poco ahí explotando tus... no sé, tus pensamientos a lo bestia Desde las emociones, soltar sin... sin relativamente pensar, ¿no? O sea, es Pokémon World en estado puro Sí, algo así Desde que algo no me gusta que tú digas Pues en vez de referirme a ti directamente, suelto Sí, lo suelto Claro, no me refiero a ti para no herir, sino que lo suelto, claro Bueno, la verdad que... pues bueno, los hemos encontrado en alguna jam y tal, por ahí Y la verdad que tienes detractores y gente que le molas a partes desiguales, también te lo digo ¿Cómo te ves? No, pero eso siempre es... eso es interesante porque a lo mejor quiere decir que nadie se queda... Claro Que nadie se queda en neutro, sino que es lo que se llama ser indiferente, ¿no? Ahí está, ahí está O sea, que no ser indiferente, que nadie se queda indiferente, sería, ¿no? Se podría decir... se podría sacar esa lectura, ¿no? De eso de que alguien no te quiera hasta el punto de... Pues si te parece vamos a partir de esa base, que nadie se queda indiferente Y aquí os dejo con Miguelillo Mora, a ver si os sorprende a vosotros también Muchas gracias Bueno, voy En determinadas partes, el oro y el madroño se pensaban que ahí estaba Y creían que allí lo tenían Pero al final tuvieron flojo por ojo y cliente por diente Pues ya no pudieron morder y fueron esclavos de sus arcadas Segunda parte Voy a ser triste de pecado, pecador maltratado y humillado Triste de pecado, pecador Así lo he vivido en la razón Convencido, censurado Sin aliento que me empuje ni rayo que me pare Voy a ser triste de pecador De pecados, de miedos y acostumbrado Tercera parte Rey de pastos, de paciencia Quieres ser, no lo sabes Pero aprendes bien No lo sabes, pero bien manejas Pasas de abeja a obrero Perdón, pasas de abeja a obrero A buitre carroñero No lo notas, pero sacas buenas notas Ahora sí, ya lo viste Te alimentan con alpiste Hoy, como siempre, me he querido y me he amado Poseído Vosotros que pagáis con prisa los virus de mi camisa Semen que huyes Para quieto Estate ahí tranquilo Que hablemos despacio Lleguemos a un acuerdo Es muy sencillo Cuando se puede Solo Sin nadie al lado Sin ayuda Valientemente Hoy te lloro Me enteré que moriste Mi semen de mi alma muerto Y aún muerto huye El placer de ver huir a los muertos Perros viejos amaestrados Educados del error del quemado Comen bien de lo relamido y rechupado Jóvenes todos Perros viejos Educados y publicados Todos viejos, todos perros Todos alienados Se hemos sido sudados No vale la pena Meter la pata Cuando tu pata tienes tierna Lo mejor es meter tu pata entre las piernas El hombre del saco descarga camiones Voy Camino hay Piedras dura Que el camino es barro Soy Éramos pensamientos Solo eso Iguales no es lo mismo Juntos no es lo mismo Todo eso Maburro Polo norte Palo duro No soy de centro Ni tu avestruz Tengo bigotes No es de extrañar En tu barriga Epi y Blas Piñar Me reitero en mi ateísmo Porque voy conociendo a Dios Que no soy yo Que ya lo hablo con él Que me hablo a mí mismo Porque me entiendo mejor Y ahora que sé que tú eres Dios Deja que te amen falso Porque la verdad Es que ni tú ni yo Somos dos Somos Falsos uno a uno Y mentiras menos de dos María Muñones Sin pecado los pantalones Crece que te quiero Crece A la hierba le parece Última parada albacete Le pidieron el billete Hasta ahí Vale Deja el dedo con papeles Tío Claro Cuando sangres lo entenderás Y digo Cuando sangres lo entenderás Porque ves sangrar No lo entiendes Soy Antonio Díez Y yo veo TLC La televisión con más versos Por metro cuadrado Como cada semana Os traigo las recomendaciones De diferentes libros En este caso Tengo tres libros de poesía De dos editoriales Tres de dos El primero que os voy a pasar a leer Y a presentar Es este libro Adonais De Percy Bates y Shelley Bueno Este año 2016 Se van a conmemorar 200 años De aquella reunión En Suiza En Villa Diodati De Unos jóvenes Que querían cambiar el mundo Todavía ni siquiera sabían Que iban a ser Los paladines del romanticismo Me refiero a A este mismo Percy Bates y Shelley Acompañado de su esposa Mary Shelley Con Lord Byron John Keats Y Paul Idori Y se dedicaron A A A ver Y Lord Byron Propuso Quien Conseguía Hacer la historia Más Terrorífica Al cabo de los años John Keats Falleció 23 de febrero Si no me equivoco De Ahora la fecha No la sé Exactamente Pero fue En siglo XIX Y su amigo Percy Bates y Shelley Le dedicó Este poemario Adonais Una oda Gelegiaca Y voy a pasar a leer En todo el poemario Nunca se nombra El nombre propio De Kits Sino que Le nombra con el heterónimo De Adonais Paso a leer El poema número 6 Que dice Pero ahora Tu más joven Tu más querido Ha muerto Aquel que En tu viudez Amamantaste Y creció Cual flor pálida Por una triste Virgen protegido Con lágrimas De amor sincero En lugar de rocío Alimentado Tú La más musical De las llorosas Llora otra vez Tú Última esperanza La más querida Y última Esa flor Cuyos pétalos Selaron Antes de florecer En promesa de fruto Ya está marchita Yace el lirio roto Y la tormenta Pasa Persi, besi, Shelley El siguiente Que os voy a leer Es esta Antología poética De Félix Francisco Casanova De la editorial De mi page Félix Francisco Casanova Falleció En 1976 Poeta canario Murió un joven Con 20 años Se le considera El Rambo El Rambo español Y fue Previo a Al auge A la explosión De Leopoldo María Panero En los términos De poeta maldito Y voy a leer El poema Que se titula La misma vieja historia Un adolescente aburrido Es Ciertamente Un paisaje muy triste Y aún más Sabiendo que hay mujeres Que duermen Con la boca abierta Y docenas de parejas Que hacen el amor En chino Francés Árabe O el idioma De los delfines Por eso Hay tantas butacas En los cines Y tantas camas En las casas Y es que La inteligencia Es erótica Y el arte Perfecto El orgasmo Y por último Voy a leer Este Voy a presentaros El libro De Rodolfo Serrano En la editorial Guarda y Fierro Editores El llanto de Aquiles Rodolfo Serrano Como todos sabréis Es el padre Es periodista Padre del cantautor Ismael Serrano Amigo de la casa Y voy a leeros El poema Tarde de cine En la vieja pantalla De aquel cine De barrio Marlon Brando Miraba las piernas Infinitas De Angie Dickinson En un pueblo De Texas Y nosotros Sentíamos los cuerpos Muy cercanos Lo mismo Que si fueran Figuras de película En un telnicolor De dramas y amores Yo andaba Por entonces Persiguiendo tus labios Intentando atraparte Aunque fuera un instante En la cárcel del pecho Me llegaba muy suave El olor de tu cuerpo El sudor de la tarde Y sentía El calor animal De tu piel Que rozaba mi brazo En la butaca De un verano cualquiera Sabíamos Que era imposible No amarte Imposible Dejar que tu boca Se fuera Sin esa sensación Del mundo En tus labios Y en la humedad Del mar En la saliva Tuya Y tantas tentaciones Que no podían Dejarnos desnudos En la espuma En lo oscuro Del cine Pero yo Por encima De la carne Y la sangre Sentía que no era Más que un pequeño grito La soledad De espiga Y el torrente De vinos El sueño De los versos Que nunca habían estado Más allá del cuaderno En el que dibujaba Fugaz Un corazón Aquel que te buscaba Lenta Muy lentamente Me acerqué Hasta tus brazos Y cuando Brando Miraba Impasible Tus ojos Me rendí En tu cintura Y supe Que ya nunca Podría amar a nadie Como te amé Aquel día Y en mi mano Retuve Para siempre La dicha De tus dedos De espuma Que aún conservo Esta noche Muchas gracias Y para Y para terminar Perdón 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 El libro Adonais También es de la editorial Huerga y Fierro Editores Y ya pasamos a No sé lo que toca ahora Si un vídeo Ah Venís a verme Claro Bueno pues muchas gracias ¿Qué tal? De nada Pues No pues Fíjate que hemos tenido Ahí una selección De cultura poética Pues presentada En este caso Que por Rafael Carvajal Y bueno Y ahí tratamos un poco Pues de Que venga alguien De De otro país O con un idioma diferente Sí Y nos No sé Nos muestre pues Reflejada la calidad poética Y muy importante La calidad humana La humanidad de la persona La humanidad del poema Y bueno Rafael Carvajal Nos trae un recorrido De poesía norteamericana Os animamos a A traernos otros recorridos Pues no sé Poesía en árabe O no sé En francés En catalán En portugués No sé En italiano Animaros Escribirnos a Soudery Soudery Más Tlk Arroba Gmail Punto Com Y bueno Hacernos ahí Vuestras propuestas En este sentido Cultura poética Y luego claro Antonio hace Reseñas bibliográficas Y bueno En este caso también Pues es súper cultura poética Lo que nos traeis Antonio Al final sí De verdad es que Como tú decías El traer voces Voces Extranjeras Es importante Con otras sonoridades Con otras sonoridades Y que de todas maneras Es importante Es importante Es importante como hace Rafael Rafael Carvajal Hace unas traducciones Muy fieles A lo que intenta transmitir El autor Y es importante Yo por eso he querido Traer este libro De Adonais De la editorial Borra y Fierro Porque la traducción Que se hace en él Es muy fiel A lo que A lo que quería decir Selly Y es importante Que no se pierda El espíritu del poema Una vez traducido Y bueno Calidad poética Calidad humana Humanidad en sus poemas Rodolfo Serrano Por favor Tráetele un día A Rodolfo hay que traerle A Rodolfo Rodolfo quiere venir Félix de Molina Que es amigo nuestro Está tramitando Traerle a la Ateneo Republicano Para mayo Lo teníamos para Para enero Vamos lo tenían Los compañeros Amigos Y familia Bueno tú también eres De la Ateneo Republicano Por eso te refiero No yo no soy socio No formo parte de la asociación Pero has estado El fin de semana pasado Estuvimos pues con Leire Olmeda Presentando su poemario De una crisis en verso y lucha Y Rondo Presentando su Vamos su disco Autogestionado Antirepresivo El libro también Que ha sacado un libro nuevo Sí pero el otro día Vino a presentarnos su Ah el disco Su disco Y bueno Para Rodolfo Me comentaron Que lo tenían Para marzo Para marzo Pero es para abril-mayo Para abril-mayo Ha estado Rodolfo En Argentina De gira con su hijo Y volverá Pues a ver si viene A su pueblo Que es vallecano Claro Hay a la Ateneo Republicano De Vallecas Y bueno Pues si puede Acompáñarnos también En su de rimas Estaríamos encantados Un lujazo Y nada Pues creo que Izara Te has dejado algo También en el tintero Joder Y una cosa importante Encima Porque es verdad Que se me había olvidado De comentar Que en abril Comenzamos con nuevos talleres Bueno aparte de los que Hemos hablado de Fuente Taja Yo doy otro también En una sala de tribunal Donde comenzamos en abril Un nuevo taller Para todos los que Los que estén interesados Pues pueden preguntar por mí Por Izara Batres O buscarme en Google Y obtendrán información De los talleres O escribir directamente A curso de escritura Creativa Arroba gmail.com A la atención de Izara Batres Que soy yo Y bueno también Recordaros un poquito Nada más El título de los poemarios Que son El fuego hacia la luz Y avenidas del tiempo Y luego pues Para obtener información Sobre los otros tres libros Que tengo Que son una novela El libro de relatos Y el ensayo sobre Cortázar Pues también En internet tenéis información El libro de relatos Es de humor Y la novela Es pues sobre un poco Sobre la situación actual Y bueno pues esto Eso es lo que me había dejado Un poco por decir Así que ya Tendré que venir más ¿En qué editorial En qué editorial Publicaste el ensayo Sobre Cortázar? El Sorqui Ediciones Sorqui Yo tengo un poema Dedicado a Cortázar Que la verdad es que Para mí Cortázar También me toca la fibra Y algún día Tenemos que hacerle Un homenaje a Cortázar Pues es verdad Estoy de acuerdo Yo creo que ya ha llegado El momento de cerrar Simplemente comentar Que bueno Mañana nos organizan Un recital Con Usía Mañana en el Búho Real Tenemos una cita Con Usía Rodríguez Con Pau Albert Y la cantautora Liz Scott Tres mujeres Tres interesantes voces Pero lo importante Es que vienen Invitados especiales Dos buenos amigos Uno es Eduardo Bravo Poeta que va a sacar Su nuevo poemario En la editorial Canalla Y aquí El maestro de ceremonias Carlos Melle Nos acompañará también Como artista invitado Así que será un honor Recibiros En la sala Búho Real Calle Regueros Número 5 A partir de las Siete y media Era, ¿no? Pues sí A las siete y media Espero que no me corte la siesta Pero bueno Intentaré Bueno, por eso lo he puesto A las siete y media Yo te duermo a las siestas Sobre las cuatro y media A las cinco Pues nada Amantes de la poesía Y de las bellas sensaciones Aquí nos despedimos El programa número 13 De Sudarrimas Y como siempre Que las palabras Os lleven A donde queréis llegar Pal Yo creo que ya me cortamos ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!